Empezamos con el programa que ha puesto de moda el baile, La Pista. Anoche a Adriana Lucía y a The Tree les fue de maravilla cantando y bailando La Lambada, el baile prohibido, pero no lograron convencer al estricto jurado. Sin embargo, Nati Botero y su grupo sí fue de su total agrado. Y La Smith estuvo con ellas. Los conscientes, ¿les das discos y todo o no? Sí, ya les regalé el disco nuevo que es especial porque mucha gente no tiene estas canciones. Entonces una vez les digo, no las vayan a subir al internet ni nada. A ver, con dedicatoria y todo. La mía dice, Tato, eres un hit, me encantan tus piruetas. Es que él es un pirueta, o sea, hace un break dancing, una cosa loca, loca, loca. La mía dice, Joe, tu fuerza y baile me dan berraquera. Entonces toca darle más berraquera a Nati para seguir. Gracias por el disco, está bello. Feliz de este grupo, también tenemos chicas como Vivian. Yo soy profesional, soy psicóloga y licenciada en matemáticas. Y nos hemos caracterizado por siempre estar juntos por la unión. Más que todo se basa de esto en la unión. Ahora a continuar cantando, bailando y poniendo la actitud a su puesto en escena. Este viernes irán con toda por los 15 millones de pesos.